Hey que tal a todos, bienvenidos una vez más a la misión número 21 de GTA de los Andam, hoy les traigo la misión penúltima, dejen like, like, comenten, párenos un corazoncito y los dejo con la buena cinemática. Ok, me voy. Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Fuckin' ¡Hell! ¡Para esa mierda! ¿Alguien todavía? No. ¡Burno de nuevo! ¿Dónde está mi mierda de mierda? ¿Ves ver, el genio aquí debería ser creme brulee antes de morir? Espero que tú no eres tan estúpido. ¿Dónde está mi cosas? No sé qué estás hablando. ¡F*** tú! ¿Qué, tu mierda? ¿Dónde está mi cosas? No sé. ¿Quién crees que eres maldita? Un maldita. Eso es gracioso. No sé. Te necesitas que corte esa mierda, Ray. No es genial. Me corté Ashley, amigo. Y ahora voy a cortarte. ¿Dónde está mi cosas? ¡Va, Ray! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! No, no, no. ¡No! ¡ you goto! ¡ get the fuck up! ¡ back up! ¡ go ahead! ¡ go ahead! Go to run like a couple of girls Billy was right about both of these backstabbing fools I got guys in every corner. Where you gonna go? I'll see you later I gotta go talk to Ashley I'm gonna go get the fucking brothers ¡Vamos de aquí! Los digo de verdad, de las mejores historias que he podido jugar en mi vida GTA tiene muy buenas historias Y este DLC no se queda para nada atrás Uh, y Taxi, tú no te me vas A ver Taxi, vámonos Ojo a mi perrito ladrando y todo Para darle más emoción al video Aquí no hay nada de... No hay excepciones Here we go Apreciado, buddy Hot damn, baby girl Your friend Ray ain't so friendly Johnny K, you're alright I'm sorry, sweets I think Ray sent some guys after you Of course he is, baby Thanks for the heads up Maybe outside the house, okay I'll be there if I'm still walking Oh, wait, baby Rayos, esta tipa me estaba molestando todavía Y no quería colgar la llamada Porque venían los matones de Ray Ay, ya es Ashley Nomás sirve para dar problemas, ¿o qué? Lézima que... Que Johnny, pues, está un poco tonto Enamorado Por, eh... Ashley Nada más que se hace el tipo duro Pero, man Todos los problemas que nos ha hecho Nos ha hecho que nos metamos Ashley Y los que han visto GTA V Pues sabrán Qué pasó con Johnny Y qué pasó con Ashley Es una... Una lástima Pero bueno No hago más spoilers Para que, pues, no... Los que no hayan visto GTA V Lo vean conmigo Ya que GTA V lo voy a subir En una semana más o menos Porque en estos días Ya estoy por acabar GTA de los SamDam Una semana más o menos Me tardo en subir GTA de Ballad of Gitani Y como les digo Acabando con GTA de Ballad of Gitani Seguimos rapidísimamente Con GTA V Uy Aquí matamos a todos Desde la ventana Porque me parece mucho más fácil Además, todos salieron quemados Afortunadamente Ah, por cierto, gente En unos... Cuando ya estén viendo esto Probablemente hayas sacado la encuesta De que qué quieren que suba primero Rep Dead Redemption 1 Y la versión de Zombies O la saga de Call of Duty primero O sea, cuál quieren ver primero Van a ver las dos Pero me acaban de prestar El Rep Dead Redemption 1 Y además la versión de Zombies Y pues no quiero jugarla tan tarde O sea, lo más conveniente sería De que ustedes votaran De que quieren Red Dead Redemption 1 Pero si quieren la saga De Call of Duty primero Pues jugamos Call of Duty primero Call of Duty 2 3, 4, 5 Y así casi todo Call of Duty Son como 10 los que tengo comprados Pero... Bueno Puede ser una encuesta en YouTube Y ya ustedes ya verán ¿No? Y aquí matamos todo Desde el coche Que no se pierda la trama Vale, vale, perfecto Bien gente Ahora lo que vamos a hacer es Este... Esperar si... Uy, si Ya veo otro punto rojo Que es donde está otro Otro carro de la mafia de Rey Y no son ningún problema para mí La estrategia como pueden ver Es matarlos desde el vehículo Porque si se bajan Pues tienen varios problemas ¿No? No, 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 no Ya prendieron mi coche Bueno, al menos Ya les bajé vida al conductor Y si nos agarramos En distancia larga No nos dan tantas balas Es lo bueno De larga distancia Tenemos más posibilidades De ganar nosotros Así que si les sirven Esos consejos también No olviden suscribirse a este canal Ya que aquí traemos guía Traemos entretenimiento Traemos absolutamente De todo gente Aquí tenemos De todo A ver, vamos a ir con Ashley Porque no, amen Bueno Es parte importante de la trama Así que No me voy a quejar Simplemente voy a disfrutar la historia Ojo al trailer de fondo Si escucharon eso O al menos si no lo escucharon Al menos pongan Trailer ruidoso De comentarios Así yo les doy un corazoncito Y me doy cuenta Que llegaron hasta este punto del video No importa cuando comenten Dos o tres años después Igual yo siempre pero siempre Intento dar corazoncitos Porque tengo una aplicación Para ver los comentarios De norte Aunque sean en videos viejos Aún así me parecen sus comentarios Bien Estamos a punto de llegar Vamos a ver Que nos dice esta Ashley ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me preocupes? Vamos a ver Vamos a ir y salta de aquí Te amo Johnny K Estás hablando una lengua Para mí ahora Ahora salta de aquí Damn Que juegazo Aquí en pantalla te va a aparecer La misión final De esta grandísima joya Suscríbete para los 6000 subs Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!